Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Está con nosotros Fernando Vega, él es miembro de la Comisión Nacional de Corrupción. Fernando, me escucha, buenos días. Buenos días, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Gracias, gracias a usted por acompañarnos para hacer memoria de lo que pasó hace algunos años. Hace siete años exactamente. Exactamente, pero empecemos recordando o con su opinión sobre lo que pasó en Miami en las últimas dos semanas cuando se le declaró culpable de los seis cargos que se le imputaban al ex contralor Poli. Buenos días. Muy buenos días, bien, yo ahora ya no soy miembro activo de la Comisión Anticorrupción, han pasado muchos años, en Cuenca he estado también activo durante algún tiempo, pero ya hay nuevas personas integrantes y activas en la comisión, ¿no? Pero, bueno, tengo la memoria de lo que aconteció en aquellos días. Bien, comenzando por la pregunta tuya, pues, sí, pues es un, podemos decir, es un hecho contundente, ¿no? Un ecuatoriano que tiene además doble nacionalidad, huye del Ecuador, habiendo sido alto funcionario público, nada más que jefe del Tribunal de Cuentas del Estado, y realiza una serie de inversiones usando los sistemas financieros norteamericanos a través de segundas, terceras personas, involucrando a gente de su familia, etcétera, y el Estado detecta estas irregularidades, las investiga, y determina que hay un lavado de dinero de grandes cantidades, de muchos millones de dólares, y entonces empieza a investigar y llega a la conclusión que se puede acusar a esta persona por lavado de dinero, ¿cierto? En los Estados Unidos, y se activa un juicio, existe todo el debido proceso, se, como es natural, se elige un jurado entre la ciudadanía, y a través de todas las pruebas documentales y de los testimonios, se llega a, digamos, exponer los hechos de manera que el jurado considera que efectivamente el señor Pollitt ha sido, es culpable de haber lavado ingentes cantidades de dinero en los Estados Unidos, y pasa a manos de la juez para que, en término perentorio, digite una sentencia que podría, en Estados Unidos, al ser los delitos acumulativos, poder, podría ir en seis cargos desde, desde, qué sé yo, 60, 100 años de, de prisión, el señor Pollitt tiene 75, por lo tanto, si se ejecuta aún mínimamente una pena, quiere decir que el señor Pollitt entregará su alma en manos de Dios, en la cárcel, ¿no? Ese es más o menos el hecho que, que digamos que irrumpe en la conciencia de los ecuatorianos, en la que está presente este contralor como uno de los mejores funcionarios del gobierno de Rafael Correa, condecorado, exaltado, y y además, que ejerció un supuesto derecho a la defensa de su honra y de su, y de su buen nombre, cuando la comisión anticorrupción, en los inicios de la lucha contra la corrupción, pidió que explicara el señor contralor por qué no había glosado un evidente sobreprecio en la compraventa de un terreno en, en Montecristi para la refinería del Pacífico. Entonces, claro, choca, ¿no? Choca este derrumbamiento del ídolo, diríamos, del hombre probo, honesto, y exitoso, choca con la actitud, lo que se ha revelado ahora, y también esta actitud cómplice del propio Pollitt con el fiscal y el gobierno de aquel entonces, Correa nos descalificaba públicamente, uno por uno, a todos los miembros de la comisión, pues, al final parecería, ¿no?, que la verdad ha salido a la luz, y que evidentemente nuestras acusaciones o nuestras exigencias de rendición de cuentas, pues, no eran de para nada calumniosas ni temeras. Ya vamos al hecho de dos mil diecisiete, pero solamente para terminar lo que pasó en el juicio, bueno, además la matemática, ¿no?, parecería que a veces falla, porque parecería que en este caso, diez sobre diez, diez sobre veinte es más que cien sobre cien. Mire usted, ahora, se esperaba que Pollitt, como decían muchos, hable y cante. Él se acogió a un derecho, a un derecho válido, que es el derecho al silencio. ¿Por qué cree usted que Pollitt decidió callar y no decir nada? Bueno, a ver, usted verá que en general, en todos los, en todos los casos que se están ventilando de corrupción en el Ecuador de aquella época, todos proclaman su inocencia, y atribuyen a cualquier investigación o juicio que se les ponga la famosa estrategia del law es persecución política. Entonces, evidentemente, si no aceptan, ¿no es cierto?, los hechos de corrupción que se les imputa, evidentemente no van a hablar, no van a hablar nunca. ¿Por qué? Porque tienen todos una consigna, además de, podemos decir, de no romper el silencio, ¿no?, y no dar a conocer. Quienes hablan son otros, digamos, testigos, instrumentos, cómplices, intermediarios, de segundo, de segundo orden, ¿no? Porque, claro, como todo este tema requiere de testaferros y tal y cual, y todo, intermediación financiera corrupta, de paraísos fiscales, etcétera, pues es ahí donde hay que escarbar, es muy difícil, ¿no? Porque la verdad está muy escondida, muy bien tapiñada para que no salga la luz. Entonces, bajo ese supuesto de que hay una persecución política, los grandes cabecillas de este asunto, obviamente, nunca van a reconocer y van a hablar, por más que sean sentenciados. Vemos el caso de, aquí, concreto, del vicepresidente Glass, ¿no?, que, pues, no has, aunque es evidente que su tío recibió cantidades de dinero, él no ha recibido nada, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Y aquí en Cuenca, como la, en Cuenca, en Ecuador, como la justicia es, no tiene el prestigio y la contundencia de los Estados Unidos, pues, pasa lo que pasa, ¿no? Son las ocho y media y estamos conversando con Fernando Vega, fue miembro de la Comisión Anticorrupción. Fernando, buenos días, le saluda a Verónica Larrea. Hay un dicho que dice la justicia tarda, pero llega. ¿Usted cree que con esto, este juicio que se está ventilando en los Estados Unidos y que pronto se va a conocer una condena contra Carlos Poli? ¿Se está haciendo justicia? ¿Está saliendo a la luz todo lo que se ha venido pasando? ¿Y qué expectativas tiene de lo que pueda pasar una vez que se conozca la condena de Poli? ¿De esto será quizás la punta de un iceberg mucho más grande de corrupción? Bueno, ese dicho, la justicia tarda, pero llega. Es verdad a veces. Por ejemplo, es verdad para mí, para los que hemos sobrevivido todavía, pero por ejemplo, los compañeros de la Comisión que ya murieron, ¿no? Bueno, en todo caso se les puede hacer una reivindicación póstuma, porque en definitiva la Comisión quedó como un grupo de personas resentidas, odiosas, que calumnian, que siempre están buscando hacer escándalo donde no hay, ¿no? Entonces no cabe duda que la propaganda del señor Correa y sus muchachos logró en ese momento desprestigiar a la Comisión y sentarla en el banquillo de los acusados, ¿no? Creo que por lo tanto sí esta condena al señor Poli hace justicia, pone las cosas en su sitio y reivindica la legitimidad, la la honestidad y la y la y la y la lucha honesta y sincera de la Comisión porque se persiga la corrupción. Entonces creo que sí. Ahora yo creo que ya la sentencia lo único que va a hacer es ya pues simplemente poner el epitafio de este de este de este problema y decir pues el señor Poli es está condenado, convicto y preso, ¿no es cierto? Y bueno, quizá eso tenga un efecto, espero que tenga un efecto catártico de educación ética en toda en todo el Ecuador y que es donde más va a resonar esto, ¿no? Para que realmente podamos salir de esta de esta cultura de la corrupción y de la impunidad. Me parece a mí que es bueno, aunque dicen que el aumento de penas no logra disuadir a los pillos, sin embargo, pues, éticamente y sociológicamente podemos decir que es un baño de verdad, un baño de justicia y eso siempre que acontece la justicia, la verdad, el bien, es bueno para todos. Y hechos que no han sido aclarados, vámonos hacia el dos mil diecisiete, veinte de abril, cuando la jueza Matamoros lo sentencia y después aparece un magnánimo Poli diciendo desisto de la. Les perdono. Les perdono, exactamente. Yo recuerdo claramente las imágenes que daban la vuelta al Ecuador y claro, también al mundo por ver este abuso y como ustedes, los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, cuatro ya no están, cuatro se fueron, cuatro este partieron sin ver el desenlace de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, pero el hecho que ustedes denuncian, denunciaron en dos mil quince, el tema Manduriaco, que lo construyó Odrebech, la 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 central hidroeléctrica, pero también denunciaron este tema que no ha sido aclarado hasta ahora y que queda como una insignia del despilfarro y la corrupción, los terrenos del aromo. Sí, eso de los terrenos del aromo fue fue bastante, digamos, sospechoso, ¿no? Eran unos terrenos que estaban evaluados, yo recuerdo, puede fallarme ya a mí la memoria, que ya no la tengo mucha, pero creo recordar que estaban evaluados en unos seiscientos mil dólares y fueron vendidos por siete millones y medio. Curiosamente el cambio de valoración en el catastro de Montecristi ocurrió, me parece que un veintiocho, veintisiete, veintiocho de diciembre, además en días, en días que no eran laborables, una cosa así, bueno, puedo fallar en detalles, pero lo cierto es que aquello era claramente una manipulación, ¿no es cierto?, para cambiar el el costo de los terrenos en el municipio, y ahí estuvo involucrada la actual prefecta del Guayas, ¿no es cierto?, como parte del ministerio, etcétera, bueno, y los comprados, además hubo una, en realidad hubo más cosas dudosas todavía en eso, porque resulta que se vendió un terreno que inicialmente tenía unas dimensiones, y luego las dimensiones del terreno crecieron enormemente, o sea, hubo también ahí, hubo un manejo muy, muy oscuro, ¿no?, en esta compraventa, y entonces es lo que nosotros denunciamos, ¿no?, señor Contralor, usted que vigila las cuentas del Estado, porque un terreno que costaba, no llegaba al millón de dólares, ahora se vende por siete millones y medio de dólares, podría arguirse que ese era el precio comercial, parece demasiado, demasiado inflado, ¿no? Entonces, en vez de decir, sí, señores, investigamos de esto, aquí está, pues, del señor, se adelantó el señor fiscal a decir que la denuncia era maliciosa y temeraria, y le dio ocasión apólida de mandarnos. Luego, la Contraloría, sé que realizó la glosa, por si, creo, recordar que hubo la glosa, pero esa glosa no se ejecutaba, no se apagaba. Hola, Fernando, ¿qué debería pasar a partir de ahora? Ustedes, en su momento, como Comisión Nacional Anticorrupción, denunciaban esta falta de fiscalización, justamente, en la contratación pública, en la época del correísmo. Ahora, ¿usted cree que esas prácticas han mejorado, hemos mejorado como país en ese sentido? ¿Qué lecciones nos deja esta situación de poli? O se volvió un modus operandi, porque lo que se descubre es que el desvanecimiento de glosas, del hacerse de la vista gorda, fue una práctica, no en esa gestión de Contraloría, que es la insignia de la corrupción. De hecho, ayer, el distrito metropolitano de Quito, decide retirarle como un monumento a la vergüenza, la condecoración que le impulsieron a Poli años atrás. Claro, bueno, después tenemos la, yo recuerdo la escena grotesca del sucesor de Poli, ¿cómo se llama el siguiente? Pablo Selly. Pablo Selly, arrebatando prácticamente la Contraloría, ¿no? Con una actitud prepotente, y vemos que el señor siguió implicado en el desvanecimiento de glosas y está metido también en juicios y en investigaciones, no sé si está condenado. Pero luego los casos metástasis y todo lo que ha venido, además, nos ha mostrado cómo ese, esos, esas corrupciones que supuestamente podían significar un tumor terrible, canceroso, maligno, mortal, en las instituciones, las más altas instituciones del Estado, pues han hecho metástasis. Es decir, están, se han diseminado y se han convertido ya en, en una especie de, un Estado paralelo, absolutamente corrupto, absolutamente, absolutamente fracasado, porque el Estado ya no puede cumplir sus funciones. Cuando todos sus sistemas de administrativos, de gobierno, de control, etcétera, ya no funciona, es como un enfermo de cáncer al que ya, pues, después de tener un tumor en el hígado, los tiene sembrados en todo su organismo. Un, un ser humano donde su sistema respiratorio fracasa, su sistema digestivo fracasa, su estado fracasa, pues se muere. Entonces, nosotros estamos asistiendo a la muerte, en realidad, del Estado, ¿no? Entonces, y, y lo peor de todo es que, que, que las UCI no pueden salvar, porque igual que pasa en el tema de la crisis de electricidad, no puedes tú, mediante un decreto, cero apagones, no más apagones, decir que hágase la luz, por eso lo pudo hacer Dios en el primer día de la creación, pero si tú quieres tener luz, tienes que haber empezado hace veinte, treinta años a hacer las cosas bien, y no por un decreto se logra resolver lo que nunca se hizo bien. Entonces, tenemos un acumulado de hacer malas cosas, y de dejar hacer malas cosas, que nos está conduciendo realmente a situaciones en las cuales ya las soluciones son trágicas, son trágicas, porque si quieres resolver un asunto, vas a dejar de resolver otro, y a lo mejor quieres hacer valer un derecho y tienes que sacrificar otro, ¿no? Me parece a mí que la situación del país es dramática. Bueno, acabamos de ver que en Colombia acaban de robarse arsenales de armas. Quiere decir que realmente el, no solo el Ecuador, la región entera, América Latina y el mundo entero está trabajando una enorme crisis de ética, y yo atribuyo a esto una, a una cosa quizá mucha gente no estará de acuerdo conmigo, yo sigo siendo un profundo creyente, pero no solo creyente, estoy también un investigador y un científico, y no solo me baso en las credulidades, sino en las evidencias. Yo creo que la crisis del mundo actual es una crisis de ética. ¿Por qué? Porque ya hace algunos años los grandes filósofos europeos dijeron Dios ha muerto. Dios ha muerto. Entonces, al morir ese referente, que era el sustento de la ética, ¿no? Pues nada, murió la ética también, y entonces, ¿quién es el nuevo Dios? El que tiene el poder, y el que tiene el poder dicta las leyes, y lo que es bueno para el poder es bueno para todos, ¿no es cierto? Entonces, estamos, por eso hemos caído una especie de relativismo total, donde ya la verdad no existe, época de la posverdad, donde el bien y el mal ya no se pueden distinguir, donde los malos son acusados, pues, los buenos que, entre comillas, son acusados, y los malos son condecorados. O sea, estamos viendo ese mundo al revés, ¿no? Que ha surgido de una civilización que renegó, que ha renegado de sus orígenes más antiguos. El ser humano siempre ha creído que existe el bien y el mal, y que el bien al final debe ganar, y el mal debe ser señalado y perseguido, porque, por el Estado, porque eso destruye la sociedad. Hasta un like le salió en la pantalla por sus palabras. Con esas nos quedamos, Fernando. Gracias por acompañarnos. Bueno, hay que volver a la ética, si no, estamos perdidos. Nunca hay que darla por perdida. La transparencia y la honestidad deben prevalecer. Fernando Vega, es miembro de la Comisión de Anticorrupción. Gracias y buenos días. Buenos días a ustedes. Gracias, Fernando. Pausa, amigos, y volvemos enseguida.